Este miércoles falleció el secretario de Gobernabilidad de El Salvador, Ato Asbun, de un paro cardíaco. El presidente Sánchez Serén confirmó el fallecimiento y escribió en su cuenta en Twitter Acabamos de perder a un gran hermano y compañero, al secretario de Gobernabilidad, Ato Asbun. Nuestro cariño y condolencias a su familia. Ato Asbun, de 71 años, fue el director de campaña del exmandatario Funes y fungió como secretario para Asuntos Estratégicos de la Presidencia durante su periodo presidencial.